Adicto a los excesos, ya no hay límites, fume y levitep y mi regreso Perdí mi juicio, me acusan por los vicios, mis cómplices, papel y botellas de vidrio Al cuerpo lo que pido y no me ardo, no hay una mejor cantina que mi cuarto Esquivo los retenes y convoys, cargo la placa que llevan mis homeboys La jornada acaba, pierdo mi integridad, encuentro el fin de semana Ángeles caídos, siempre un poco de peligro en todo lo divertido Como en cámara lenta, todo se va moviendo pero no representa Suena que es mi clica contra segunderos de oferta Haters, todo se derrumba por la hazaña de mi banda y nuestras faces Socios somos, más que peso en nuestros hombros, otros ni la mitad de nosotros Nuestros rostros, demacrados pero propios, solos, locos hombres de negocios Sé bien que soy un poco hostil y así, se ha vuelto todo para mí Aquí dentro guardo mi ánimo, todo pasa tan rápido Estoy solo en casa, pensando en la vida, buscando venganza Se ve bien pero suena triste, no sé a quién espero Pero voy más tranquilo al alterar mi cuerpo Si mis problemas se fueron volando y yo me fui con ellos Marqué mis pasos por si vuelvo, sé que sigo cuerdo Pues distingo el rumbo por cada vez que me pierdo Pero no confío y puedo ver ese lugar vacío Si siento que sientes y pienso que me piensas ¿Por qué no fumas lo que fumo y disfrutamos de mi fiesta? Nunca dormir normalizado, siempre vivir acelerado Pasar el rato, pasear en auto, esperar el alba Buscar una mirada, tal vez levanta su falda Tarde para alejarme, preocuparme si vine para quedarme Tanto que sentir pero me asfixio Intoxicado entiendo más mi natalicio Yo y yo voy a buscar en los extremos y perderme Hasta volver a ahogarme y no acordarme Más que nada es fácil, la suerte cambia Somos el todo disuelto en la nada Estoy solo en casa, pensando en la vida, buscando venganza Se ve bien pero suena triste No sé a quién espero pero sé que existe No sé a quién espero pero sé que existe La culpa siempre es mía pues solo soy yo La culpa siempre es mía pues solo soy yo 8, 7, 1 En el final hay un comienzo Yo, yo, yo Y yo pensé que ya no amanecía También hay paz en la neblina La verdad se difumina Y como siempre llega el viento con eso que me ilumina Viajo sin plumas por el aire No hay equipaje en sueños de primera clase Soy mi principio y desenlace Historia del que muere, futuro de quien nace Creo que fallé Ando solo buscando el destino que no hallé Perdí la fe, vi una falda y me olvidé Cuestión de dar un trago y encontrar otro querer Sé por diablo, no por viejo Los que dañan y conspiran o entran y manchan mi credo He vuelto a casa mamá, no traje nada Y nada voy a tener hasta que me vaya Llámalo familia, elevé mi vibra y tú llegaste tarde Abajo y arriba, bondado, malicia, sangre y ama sangre He aprendido a cargar con toda la culpa Solo me estorba, yo necesito luna Sucia mi ropa, visita inoportuna Jaula de locas, yo soy un hijo puta ¿A dónde vas, nena? Siéntelo lento No es necesario evitarme, desaparezco Se distingue la decencia Por la mafia que me cubre donde esté mi descendencia Ando solo y qué sé yo Voy a donde nace el sol Walking on my own Super lupa, time to grow Mi sonrisa sigue limpia, you know Hello, listen ya bitch Llegó el señor Con un cohete en el pantalón Prendió La sangre me duele, bro Brota de la herida que mantengo viva yo Pasa cada estación, estoy enrollando, relajado Voy a cambiar de vagón Mi boleto está abierto pa' que completo Solo dice que voy lejos Son mis celos Adiós no